Hola amigos, ¿cómo están? Pues hoy vamos a ver un producto de la marca Bosch, este cepillo que la verdad está padre, me gustó, ya lo he estado probando y está bien, me gustó, me gustó, vamos a mostrarlo y a ver si ustedes coinciden conmigo en que les gusta este producto. Como ustedes saben, esto no es mala onda, pero Bosch estaba muy dormido, muy dormido, Bosch México, pues no Bosch a nivel mundial, Bosch a nivel mundial es de los primeros en sacar, en innovar, en sacar patentes, pero aquí en México ya saben que están bien dormidos. Y este producto ya tiene en Estados Unidos, no sé en Europa, pero en Estados Unidos ya tiene tres años y aquí acaba de llegar. Bueno, por fin, menos mal que ya llegó, no hay otro cepillo igual en otra marca, seguramente después lo vamos a ver en Milwaukee, en DeWall, en Marquita, no lo sé, pero no hay así de la línea inalámbrica en 12 volts, solo Bosch tiene este producto. Entonces, pues qué bueno, qué bueno que ya estuvieron a bien considerarnos en México con el cepillo de 12 volts, vamos a verlo y que lo vean funcionar, como siempre, a ver si les gusta, ¿sale? Bueno, primero, lo primero que quiero hacer es compartir con ustedes un cepillo que tengo aquí inalámbrico de otra marca, en este caso es de DeWall y aquí este. Se los pongo así, se los estoy comparando para que vean la diferencia de tamaño que hay entre este pequeñito y el tradicional. Si hay, si hay una gran diferencia de, de, de tamaño, si hay diferencia de tamaño, de peso, vamos a ver cuánto pesa uno y cuánto pesa otro. Lo estoy pesando sin pila, nada más es para una cuestión de tener referente por lo curioso del tamaño, ¿no? Mientras que el DeWall pesa dos kilos y medio, este Bosch pesa kilo y medio, 2.5 contra 1.5. O sea, sí tenemos menos tamaño y obviamente también tenemos menos peso. Ahora vamos a las características. Aquí tienen este costado, aquí vemos este botón, esta plaquita, aquí, aquí en el frente tenemos esta perilla que es para regular la profundidad. Ahora vamos a verlo bien. Aquí el otro costado nos indica el modelo, la marca, el modelo, Heavy Duty, o sea, es de la línea buena de Bosch. El modelo es el GHO12B-20, es motor sin carbones, motor S, y aquí trae su indicador de carga de batería. Para los que les importa mucho de dónde están hechas las herramientas, porque muchas veces son chinofóbicos, este no está hecho en China, este está hecho en Hungría. Ok, no sé si tengan problemas con Hungría, está hecho con Hungría. Aquí está engomado. Esta etiqueta se la ponen a los que entran a México por cuestiones de norma. Esta es una etiqueta ahí, yo se las quito porque no me gusta aquí cómo está la onda, pero ya quería que la vieran antes. No es problema de Bosch, aquí es problema de las cuestiones de las normas que te piden esa onda. Entonces yo se la voy a dejar aquí y al rato se va a caer solita. Ahora, entonces aquí está engomado, aquí está el gatillo. Entonces tenemos que, vamos a quitarse de una vez. Tenemos que, para poderlo accionar, yo no puedo accionar el gatillo a menos de que apriete este botón. Este botón cruza de lado a lado. Yo lo tengo que apretar, ya sea de este lado o de este lado, no importa qué lado apriete. Tengo que apretarlo de un lado y entonces, tengo que apretar y entonces ya puedo apretar el gatillo. Aquí tenemos una piecita que nos va a albergar un pequeño repuesto de una cuchilla. ¿Por qué una cuchilla solamente? Ah, bueno, pues porque este cepillo solo lleva una cuchilla. Le damos la vuelta y solo lleva una sola cuchilla. Aquí en esta parte donde va la batería, tenemos una llave hexagonal con la que vamos a poder hacer la remoción, el cambio de la cuchilla. Este va a entrar aquí y ya vas a poder cambiar la cuchilla. Aquí está nuestra llave Allen o hexagonal, que es el nombre correcto. Con esta pieza, nosotros vamos a poder dirigir el polvo, la viruta, para el lado que nosotros querramos. Aquí hay una pequeña palomita, o sea, una agarradera. Si yo lo pongo así, del lado donde esté esta agarraderita, es el lado donde va a salir la viruta. Aquí lo tengo del lado de la banda, va a salir la viruta por acá. Pero yo estoy trabajando de cierta forma que estoy viendo, observando por aquí y no quiero que salga la viruta por acá. Entonces yo lo agarro, lo quito y lo pongo aquí. Y entonces aquí ya va a salir la viruta de este lado. Ya no va a salir por acá, ya va a salir de este lado toda la viruta. Ahora, aquí está la perilla con la cual yo voy a ir sumiendo esta parte que está aquí. Si yo la tengo, viendo así desde arriba hasta acá, solo puedo dar media vuelta, o sea, 180 grados de vuelta. Si la tengo hasta acá, del lado donde no está lo rojo, prácticamente estoy en cero. Si acaso, voy a cepillar muy poquito. Aquí está mi regla y prácticamente estoy al ras. Si llego a topar un poquito con la cuchilla y ahí voy a cepillar muy poco, casi nada. Y aquí, esta perilla, voy sintiendo un clic. A ver si lo oyen. Cada clic es un pequeño movimiento. Estuve buscando en el instructivo a cuánto equivale cada clic. Si a un milímetro, medio milímetro, no lo sé. Pero con este, girando esta perilla, esto se va sumiendo. Ok, aquí ya llegué a la parte de aquí, prácticamente 45 grados de donde empiezo. Y aquí, si ustedes pueden observar, ya se nota un espacio entre mi regla. Y esto quiere decir que aquí ya estoy yo cepillando aproximadamente unos 3 milímetros, 2 y medio tal vez. 2, entre 2 y 3 milímetros. Ahí estoy cepillando. Y ahí tengo un tope. Yo creo que ahí sería lo máximo ideal, me quiero imaginar que ahí sería lo máximo ideal. Eso también va a depender de la dureza de su madera. Si su madera es muy dura, pues váyanse muy poco a poco. Si la madera es muy blanda, a lo mejor le pueden hacer un poco más de un jalón. Entonces, aquí ya llegué a un tope. Ahora, quiero cepillar aún más. Entonces, para esto, tengo que apretar el botón rojo. Y ya me va a permitir girar más la perilla. Y ahí también sigo igual con los clics. Clic, clic, clic. Y lo máximo que puedo hacer es hasta acá, o sea, 180 grados. Y ahí tengo todo esto que es lo que voy a ir cepillando. Es un jalón con 4 o 5 milímetros. Tal vez menos de 5. Unos 4 milímetros. Estamos a un minuto de aterrizar. A menos, como a 5 minutos. Ahí está el cepillado máximo que podemos hacer. Vamos a bajarlo otra vez a cero. Y pues prácticamente eso es todas las funciones, los botones del cepillo. Aquí le podemos poner una pila. Recuerden que hay pilas, tengo entendido que aquí en México, hay pilas hasta de 4 amperios. Como esta. Claro que con Bosch, ya saben que Bosch tiene un trato diferenciado entre países. En otros países hay pilas hasta de 6 amperios. Aquí para México, como dicen que somos pobres, lo máximo que nos mandan es la de 4 amperios. Entonces ya tengo aquí la pila de 4 amperios. Ya vamos a poder. Y aquí está su indicador de carga de batería. Y aquí está su indicador de carga de batería. Y aquí está su indicador de carga de batería. Y ya está. Bueno, pues vamos a las conclusiones. Me gustó mucho este cepillo. La verdad es que sobre todo así como para cantear, como vimos ahorita, está bien. Porque para tal vez maderas un poquito más anchas, pues este está muy pequeño. Pues entonces para cantear, para que no tenemos la posibilidad de tener una canteadora, creo que viene muy bien este mini cepillo de Bosch. Bosch se ha caracterizado siempre por ser muy novedoso en muchos aspectos. Yo creo que es una de las marcas con más patentes o por lo menos las patentes más importantes creo que han de pertenecer a Bosch. Ahí está el SDS Plus, el sistema SDS Plus, es una patente de Bosch. El sistema Starlock para las oscilatorias es de Bosch. Por lo que pinta, creo que es un sistema que se va a quedar para todas las máquinas en su estilo. Bosch tiene una muy buena calidad y tiene muy buena inventiva. Pero sí hay un pero, hay un pero que no es tanto referente a la marca, a Bosch Alemania pues, porque ahí surgen cosas buenísimas, sino cuando ya llega a manos de Latinoamérica o de México en particular. Lo que puedo yo, lo que conozco de primera mano. Hay un pero en este cepillo de Bosch, en cuestiones técnicas, que ahorita les voy a comentar que no debería de tener ese pero. Y ese pero es que a esta máquina le quitaron una parte que yo creo que se le debieron haber dejado. ¿A qué voy con esto? Ahí va. La versión de este cepillo, de esta herramienta que se vende en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Estados Unidos que es nuestro ejemplo más cercano, cuesta esto que están viendo y te incluye este accesorio para la aspiradora, este otro accesorio para una bolsa colectora de la viruta y además incluye una pequeña plastiquito que eso los buenos cepillos lo traen para que no recargues el cepillo directamente en la superficie porque puedes maltratar la superficie con la cuchilla o puedes maltratar la cuchilla. Ese pequeño plastiquito, a esta versión, se la quitaron. Ay, pero pues es el plastiquito que tiene. Pues precisamente porque es el plastiquito, ¿cuánto puede costar ese plastiquito? O sea, ¿dos dólares más? Entonces, ¿por qué no dejársela? O sea, dejándole ese plastiquito ya va a estar inalcanzable para nosotros. Si la versión en Estados Unidos cuesta esto, con estos dos accesorios, está casi al mismo precio. Son 500, 600 pesos más. Pues déjaselo, déjaselo y véndenoslo como lo estás vendiendo en Estados Unidos. Por 500, 600 pesos más, ahora sé que te estás quemando por muy poquito, ¿no? Yo no le quiero poner adjetivos porque luego dicen que les van tirando hate a los de Bosch y eso, pero ¿por qué carambas hacen ese tipo de cosas? Y no es la primera vez, no es la primera vez que Bosch tiene esas actitudes con el mercado mexicano como si nuestro dinero no valiera, como si fuéramos un país de segunda, no lo sé. Pero estuve recapitulando algunos casos en donde Bosch hace ese tipo de cosas. El rotomartillo talado, rotomartillo atornillador de la generación anterior, le quitaron el mango auxiliar que porque al mercado mexicano no le alcanzaba el dinero para pagarlo. Es una falsa idea porque quien compra un atornillador de gama alta, inalámbrico, que le va a poder costar pagar 200 pesos más por tenerlo completo, ¿no? Al Reuter Colt, que en todo el mundo se vendía con velocidad variable, pues al de México le quitan la velocidad variable. Está viendo la diferencia de precio muy pequeña. En Amazon se vendía con velocidad variable y la gente lo estaba comprando. Ahora, recientemente con el nuevo atornillador de impacto, mientras que en todo el mundo se vende con velocidad, con las tres velocidades, tanto de velocidad como de fuerza, la versión para México se lo quitan. Ahora, este cepillo, pues también le quitan el tope, ¿no? Y esto en los casos que yo conozco, seguramente hay casos, si nos ponemos a ver producto por producto, seguramente hay más casos así. Eso sin tomar en cuenta que a los Reuters se han estado equivocando con los colegs, tanto en el de gama alta como en el pequeño hora nuevo, ¿no? Bueno, pero eso no es una cuestión de que le quiten, sino un error de configuración. Entendería que le quitaras cosas si de verdad impactara sobre el precio. Pero, ¿cómo es posible que si en Amazon nos están vendiendo 600 pesos más caro con dos accesorios más y el tope, aquí no se lo pongas? Esos 600 pesos no van a influir en el precio. Ahora, si tú crees que los mexicanos no podemos pagar, entonces, ¿por qué estás trayendo una línea de equipo de medición, tus telémetros, tus lásers, que son de una verdadera maravilla, que son muy costosos, y sí los estás trayendo y sí los estás vendiendo? Entonces, pues ponte de acuerdo, ¿nos alcanza o no nos alcanza, no? De verdad, no es hate contra ustedes, no es que les tire mala onda. Las herramientas Bosch me gustan mucho, pero están tomando decisiones incorrectas. No menosprecian el mercado mexicano. Nos alcanza para pagar la versión completa, de verdad, créanme. Ahora, tampoco veo mal que traigan versiones tropicalizadas, porque sí hay una parte del mercado, o una gran parte del mercado, tal vez, sí quiera herramientas muy económicas. Entonces, trae tus herramientas tropicalizadas, económicas, para ese mercado, y trae las herramientas versión completa, como esta con su topecito. Si tú quieres los accesorios extras, véndenoslo extra. Porque si te quieres ahorrar eso, véndelo extra. Pero creo que hasta te gastaste más en mandar a hacer otra base sin el tope que si hubieras ocupado la misma base con el tope, ¿no? Entonces, de verdad, Bosch, no es hate, no es mala onda. Pero yo siento que es como un desprecio hacia el mercado mexicano, que es como si nos vieras como si fuéramos un mercado de segunda, como si nuestro dinero valiera menos. Y no, tus productos son muy buenos, danos la oportunidad de demostrarte que sí se puede traer tu versión completa, tu versión como la traes en Estados Unidos. Pues, esa misma, pásala para acá. Y creo que vas a tener una mejor respuesta por parte del público. Pues ese es mi punto de vista. Muchas gracias, amigos. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes. A lo mejor estoy siendo muy exagerado, no lo sé. Ustedes opinan, ustedes tienen la mejor decisión. Y pues muchas gracias, suscríbanse, comenten, denle like, compartan y todas esas campanitas y todas esas vaciladas. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Saludos.